Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les estaré enseñando a preparar una exquisita sarteña de carne. Ahora les enseñaré con mucho cariño y pedirles que la hagan porque vale la pena hacerle esta receta. No se olviden de revisar los ingredientes que van a estar debajo del video. Bueno, pasamos a decir los ingredientes. Para esto se necesita carne de res suave picada en cubitos, cebolla, papa picada en cubitos finos, orégano, comino, pimienta, ají colorado, ajo, medio cubito de carne, una cuchara de perejil, orégano, azúcar y gelatina sin sabor. También necesitaremos para esto agua. Los ingredientes exactos con las medidas exactas van a estar debajo del video. Bueno, ahora vamos a la preparación. Bueno, ya estoy en la cocina para preparar el gigote de la salteña, para lo cual en una cacerolita puse unas tres cucharas de aceite. He dejado calentar un poco y vamos a agregar la cebolla. Ahora esto removiendo dejaremos acaramelizar un poco. Cuando esté acaramelizadito vamos a ir agregando los otros ingredientes. Tiene sus tiempos de ingresar cada ingrediente. No es todo mezclar en uno. Para que la cebolla salga deliciosa hay que seguir los pasos. Eso sí les puedo recomendar que sigan los pasos por favor para tener un buen resultado. Bueno, así la cebolla ya está suertita. En este momento vamos a agregar el ajo y ambos vamos a hacer cocer removiendo hasta que la cebollita esté a punto caramelo. También vamos a empezar a sofreír la carne. Para esto voy a recoger esta olla al fondo y voy a poner la sartén acá. Acá en la sartén puse también dos cucharas de aceite y he dejado calentar un poco. Ahora vamos a agregar la carne. Esta es una pulpa suavecita. Bien lavada, piscadita, retirando los nervios. La sarteña siempre es recomendable hacer de carne picada. No así de carne molida. Siendo la carne picada, la sarteña sale más jugosa, más deliciosa. Entonces vamos a ir sofriendo esto. Sin descuidar también en esta cacerolita de la cebolla. Tienen sus pasitos de hacer esto, pero vale la pena hacer. Bueno, cuando uno no está en su país, en Bolivia porque estas sarteñas son de allá, extraña. Por eso preparen y degusten de una sarteña elaborada por ustedes mismos. Por eso es que yo siempre les doy recetas, ingredientes exactos para cada receta para que no les falte. En este momento vamos a agregar acá un poquito de sal. No se agrega antes porque suelta mucho líquido. Un poco de sal, nada más. Una pizca de pimienta y así removiendo, sofriamos. Ahí esto dejamos. No tienen que dejar secar. Tienen que quedar así jugos. Bueno, esto ya está. Retiramos del fuego. Voy a pasar esta otra olla acá. Como verán, aquí está así, acaramelizado. En este momento voy a agregar los demás ingredientes. Primero el ají. Este ají dejamos cocer unos 3 minutos. Removiendo constantemente para que no se quede. Bueno, ha cocido ya el ají. Juntamente con la cebolla y el ajo. Eso tiene que estar bien cocido en este momento. El ají estaba haciendo cocer. Después que la cebolla estaba caramelizada con el ajo. La cebolla hice cocer unos 3 a 4 minutos. Ahora voy a agregar la sal, el comino, la pimienta y el cubito de carne. A esto voy a agregar el agua. Aquí tenemos el agua. Ya saben que los ingredientes exactos están debajo del video. Ahora esto dejamos hervir de 3 a 4 minutos. Porque no se olviden que esto ya está cocido. La cebolla, el ajo y el ají. Tiene que hervir para tomar cuerpo únicamente. Bueno, ahora nuevamente esta olla la voy a trasladar a la hornilla del rincón. Y en esta otra cacerola puse agua a calentar para agregar la papa. Así la papa tiene que estar así picadita, picadita, fina, en cubitos finitos. Pongan siempre esto en agua casi ya para hervir. Una vez que esto han ingresado, dejan cocer sin sal. Sin sal, no tiene que tener sal. Venga, está acá. Como podrán ver. Ven, verdad. Ahí la papa. Ahora esto va a empezar a hervir. De que empiece a hervir, ya cuando esté tiernita, suave, no tiene que estar muy suave. De que empiece a hervir, les recomiendo unos dos a tres minutos y lo bajan a ese punto. Voy a tapar las ollas y ya nos vemos para continuar esta receta. Aquí la papa ya ha terminado de cocer. Prácticamente se ha tomado dos minutos para cocer porque están sumamente pequeñas picadas. Yo las he escurrido y las enfuagué con agua fría para que no siga cociendo. También les recomiendo que hagan con las papas que se hacen. Las papas fritas, las papas largas, las blancas. Porque las otras, las negritas o las rojas son más arenosas y no les recomiendo esas. Utilicen esta. Ya está listo. Vamos a dejar en reserva. Aquí estamos nuevamente en nuestra olla del gigote, para preparar el gigote. Ya esto he dejado de hervir el tiempo que les mencioné a un principio. Ahora vamos a agregar la carne. Como ya teníamos la carne retostada, sofrita, entonces vamos a ingresar esto. Y vamos a remover, una vez ingresando todo esto, vamos a remover todo para que se integren todos los ingredientes que están en la olla. Y vamos a remover todo para que se integren todos los ingredientes que están en la olla. Bueno, eso es todo. Ahora tapamos y dejamos cocer. Bueno, aquí estamos nuevamente en la cocina. Como verán, aquí está así de jugosito. Ya ha tomado cuerpo esto. Está delicioso. Ahora es el momento donde vamos a agregar la gelatina y el azúcar para que este gigote esté cuajado para armar las sarteñas mañana. Mañana vamos a hornearlas. Vamos a enseñar a repulgar las sarteñas porque es diferente totalmente. Y el tiempo de cocción, todo eso. Mañana lo estaremos haciendo. Necesariamente esto tenemos que dejar hasta mañana. Bueno, aquí tenemos el azúcar. Aquí tenemos la gelatina. Aquí va la otra parte. Esto se mezcla. Y vamos a verter en forma de lubia, removiendo así. Ahora vamos a dejar unos minutos. Bueno, primero antes de incorporar esta gelatina, hemos dejado en cocción 30 minutos. Después de haber agregado todos los ingredientes como les mencioné, incorporando la carne, hemos dejado cocer 30 minutos. Ahora hemos agregado la gelatina sin sabor y el azúcar mezcladas en forma de lluvia. Incorporando acá, removemos esto bien. Dejamos a que diluya y se incorpore bien el azúcar y la gelatina. Una vez retirado del fuego, ya estaremos procediendo con el último paso. Bueno, la gelatina esta es para que cuaje este gigote. Para que cuando pongamos por cucharadas a la masa de la salteña, esto esté compacto. Y cuando la salteña está en cocción, todo ese jugo cuajado empieza a hervir dentro de la masa. Se diluya y con eso obtendrán una exquisita salteña jugosa. Es para eso la gelatina sin sabor. Bueno, ahora esto dejamos un minuto más ahí. Después retiramos del fuego y procedemos al último paso. Bueno, ahí está disuelto completamente el azúcar y la gelatina. Esto ha tomado como unos 3 minutos. Apagamos. Está apagada ya la cocina. En ese momento incorporaremos el orégano. Aquí ya tengo limpiacito, los palitos hay que retirar. Siempre los palitos solamente para incorporar a la olla se retiran, ya que esto conserva la fragancia y el sabor que tiene el orégano. Una vez limpio, esto trituramos con la palma de las manos. Así, finito. Agregamos el perejil. Removemos. Inmediatamente incorporamos las papas. Ahí tienen este jibote. Está delicioso. Para las salteñas de carne. Bueno, amigos y amigas, hemos terminado de concluir el jibote. Esto tenemos que dejar enfriar a ambiente regular. Una vez frío esto, vamos a incorporar al refrigerador, no al frigorífico, al regular, para que esto cuaje para mañana. Bueno, ahí dejamos esto enfriando y ahora iremos al segundo paso que es la elaboración de la masa. Ya nos vemos en la mesa de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!